Todos tenemos algo para dar Muchos momentos de felicidad Todo está mejor si hay amistad No hay peor cosa que la soledad Amigo mágico Amigo mágico La aventura fantástica se hace Todos tenemos algo para dar Muchos momentos de felicidad Todo está mejor si hay amistad No hay peor cosa que la soledad Amigo mágico Amigo mágico La aventura fantástica se hace realidad Todos tenemos algo para dar Muchos momentos de felicidad Todo está mejor si hay amistad No hay peor cosa que la soledad Amigo mágico Amigo mágico Amigo mágico Amigo mágico Que por siempre perdure el hechizo de nuestra amistad Hoy por siempre perdure el hechizo de nuestra amistad Amigo mágico Amigo ¿Qué es más tidakniña que la soledad Stattito